Buenas tardes mis preciosuras. Bueno, hoy vamos a hacer una receta, vale, que hace tiempo que no hacemos ninguna en el canal y si es una receta es bizcocho imperial, tarta imperial, tarta imperial, imperial, vale vamos a empezar con las, con los ingredientes serán 300 gramos de harina normal 25 gramos de levadura fresca, un huevo, 45 gramos de mantequilla, tenemos aquí 125 mililitros de leche, 45 gramos de azúcar y 3 gramos de sal que la tengo aquí en la cucharilla, vale Vale, pues vamos a empezar, tenemos que echar la leche, la pastilla de levadura, la echamos aquí, vale en mi caso es que la tenía congelada y hay que echar el azúcar, pero bueno, primero tenemos que diluir la pastilla de tenemos que diluir la pastilla y entonces pues luego ya pues echamos el azúcar, vale bueno, voy a diluirla yo y luego ya empezamos en mi caso es que yo tenía la pastilla congelada, vale y ya está diluido, ahora le echamos el azúcar y lo vamos a dejar reposar unos minutos mientras tanto, bueno, ahora lo movemos un poquito que todo se mezcle bien todavía está un poquito lo dejamos unos minutitos aquí, mientras tanto vamos a ir batiendo el huevo vale, lo dejamos aquí y vamos a batir el huevo mientras tanto vale, lo abrimos y lo vamos a batir cogemos del bol, echamos la harina echamos la harina lo ponemos así, tengo las manos limpias, echamos la sal echamos el huevo batido y echamos la mezcla que tenemos aquí ya preparada de la levadura, el azúcar y la leche la echamos todavía queda un poquito la pastilla pero bueno, ahora se deshará con toda la mezcla vale, a continuación lo que vamos a hacer es ir mezclándolo todo y empezar a hacer ya la masa luego por último ya le echamos la la mantequilla luego tenemos que hacer, porque estoy a un relleno pues tenemos que hacer el relleno, que luego os diré que es leche, o sea, nata para montar luego os digo vale, vamos así amasando y ahora ya cuando ya esté un poquito así, pues ya lo que haré es que la voy a poner en el mármol, que es muchísimo más cómodo a la hora de amasar vale, pero ahora así, dándole un poquito ya voy a limpiar el mármol, que no haya caído nada y lo vamos a amasar bueno, aquí tengo la masa y ahora ya le estoy dando es un poquito pegajosa esta masa, vale, pero esperad un momento que quiero que veáis bien vale, pues le vamos dando un poquito hasta que se empiece a despegar de las manos yo ahora mismo es que tengo masa por todos lados, pero y ahora ya no se pega tanto vale, le vamos dando hasta que tengamos toda la masa prácticamente despegada esperad que estoy como se me ha pegado todo pero veis, ya no ya no se pega tanto es cuestión de ir dando hasta que la masa ya no se pegue así que le vamos dando como ya no, casi no se pega y ahora seguidamente le echaremos, vamos a amasar un poquito más y ahora le echaremos la mantequilla vale, que tiene que estar a temperatura ambiente la mantequilla esta es una torta es buenísima yo ya la había hecho lo que pasa que no la había grabado para el canal pero está deliciosa súper, súper, súper deliciosa bueno, pues nada vamos a seguir amasando un poquito más y ahora volvemos ahora vamos a poner la mantequilla lo ponemos así y ponemos la mantequilla y tenemos que volver a amasar hasta que quede otra vez integrada o sea que le tenemos que ir dando hasta que hasta que quede completamente integrada ahora veremos que está un poco como gelatinosa pero bueno esto ahora ya una vez que vayamos lo veis queda más fofa pero una vez que se integre ya está se va integrando poco a poco bueno yo voy a seguir dándole hasta que se vaya integrando vale es cuestión de ir dándole lo veis como ya bueno mirad como está ya veis la masa ya no se pega ya se ha integrado toda la mantequilla y nada ahora ya lo que vamos a hacer es bolearla y vamos a poner un molde y vamos a ponerla a reposar que tiene que doblar su volumen durante dos horas vale pues nada esto ya está perfecto pues aquí voy a coger un molde y la voy a poner bueno ya tengo aquí el bol y ahora vamos a engrasarlo porque vamos a ponerla aquí la masa durante dos horas vale ya la tengo yo aquí lo veis la boleamos y la ponemos aquí vale ahí la tapamos y ahí tiene que estar durante dos horas bueno preciosora ya han pasado las dos horas he puesto este molde vale con la con el papel de de horno y ahora tiene que estar aquí media hora vale puestecito así media hora vamos a poner en el en el reloj la media hora y media hora vale vale ahora vamos a poner para hacer la ¿cómo se llama esto? para hacer la cremita que lleva por dentro 300 mililitros de nata para montar y 75 gramos de azúcar ¿vale? y lo vamos a poner en la olla y el azúcar vale y ahora le vamos a dar con esta espátula le vamos a ir dando vale bueno pues lo vamos a ir removiendo hasta que espese ¿vale? así removiendo es que ha ruido esto vale le vamos dando y ya veremos nosotros que empieza a pesar lo dejamos un poquito ahí ya le da aquí un momento le vamos dando queda buenísima esta torta buenísima buenísima ya veis el azúcar ya se empieza a deshacer también bueno pues ya la he sacado ya hace un tiempo ¿vale? la arreglamos un poquito porque se ha se ha desmontado un poco ¿vale? ya lo que vamos a hacer antes de meterla en el horno en el horno serán unos 15 minutos cuando se empieza a poner dorada la sacamos a 180 grados ahora le tenemos que hacer unos agujeros ¿vale? así que lleguen al fondo le vamos haciendo los agujeritos a todo alrededor que lleguen al fondo porque luego le tenemos que echar el líquido el así porque hay que hacerse los grandecitos porque si no luego se cierran en el horno se cierran un poco vale vale más o menos bueno aquí le podemos hacer uno y aquí otro ¿vale? vale pues lo vamos a meter en el horno eso unos 15 minutos y cuando se empieza a dorar lo sacamos bueno ya la hemos sacado unos 16 minutos lo he dejado no 16 ¿cuánto lo habíamos puesto? 15 minutos no lo he dejado unos 12 minutos eso no 15 lo he sacado un poquito antes de que estuviera porque se estaba tostando demasiado vale ahora lo que vamos a hacer con un pincel ya tenemos aquí la la nata que hemos la nata que hemos puesto y el azúcar ya le vamos a hacer el agujero un poquito no meto el dedo porque me voy a quemar evidentemente vale le hacemos el agujerito para que vuelvan a entrar mejor porque se cierran un poquito a la hora de que de que se hace vale se lo hacemos un poquito así más grande se lo rectificamos todos vale y en caliente esto lo hacemos en caliente lo vamos a ir echando mirad se va echando así en los agujeritos vale en los agujeritos así y ahora con un pincelito le iremos dando si cae no pasa nada vale sobre todo que vaya cayendo los agujeritos que es lo que nos interesa para que se empape por dentro bueno ya le iremos dándolo veis como va chuclando esto vamos dando así para que el agujerito se haga más grande y impregne todo queda súper delicioso aunque caiga ya os digo queda lo mismo que no pasa nada pero que vaya cayendo que vaya chupando y le vamos dando así vale ahora seguimos le vamos dando por todo así le vamos dando por todo lo ves ahora ha pitado es una pasada le vamos haciendo así para que vaya chupando y luego queda por dentro súper esponjosito súper súper esponjosito le damos un poquito más vamos dando así todo lo que sea bueno ya está yo ya no le voy a echar más así que le voy a dar un poquito así por aquí para que acabe de chupar todo pero ya no va chupando vale ya sé me voy a echar un pelín más ya que queda muy poco bueno ya lo que lo tengo se lo voy a echar todo queda ya nada una chispa y luego y luego ahora dejamos que se enfríe vale dejamos que se enfríe y entonces cuando se enfríe le ponemos azúcar glas esto se habrá ido evidentemente esto no estará así se le habrá chupado todo vale le vamos dando así sobre todo que se lo chupe cada poquito a poquito lo irá chupando bueno pues ya está veis los agujeritos están todos impregnados ya lo único que nos falta ya es echar el azúcar glas pero cuando esté un poquito frío porque si no el azúcar glas lo chupa y entonces no se ve vale o sea ya está frío bueno frío tampoco es que pero ya está frío vale entonces le echamos pues nada un poquito de azúcar glas así por encima y esta esta torta está muy 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 rica echamos así bastante y mirad si la hacéis ya me contaréis cómo os ha quedado vale verás qué pinta tiene y ahora cuando la abres pues está súper jugosita por dentro del líquido que le hemos echado bueno pues nada espero que la hagáis y que os guste y ya me contaréis y ya estáis